¿Se habrá ocuptado? 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 ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedes ver el video? Yes, Ms. Leave the meeting. You are going to join us today. ah 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 y 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 ¿Puedes ver el video? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Leave the meeting? ¿Leave? ¿Leave? ¿Jara start? ¿Mis, what is the reading of the page number? ¿No hay tu mensaje? ¿No hay algo? ¿De nearest nico me mueja, ¿no hay? ¿Los sentais mía ¿Para no hay? ¿Yes,na Isla ¿Neces Hoodes ¿Leave? ¿Sritas ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que yo soy de la salud? ¿Qué es lo que yo soy de la salud? ¿Qué es lo que yo soy? ¿No? ¿No? No. Si no. ¿No? Si hay una mujer que vaya con el bolso. No, no, no. Yo eso no. ¿Eres uno de estos cuatro? ¿De qué hacía? Mira esa señora, ¿es unidos tres. ¿Nos vamos a tirar tres, nos vamos a tirar tres. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No? ¿Y un y YouTube se han publicado en una tabla de una tabla? ¿No? ¿Qué le daba? ¿Apilo? Gracias. ¿Apilo? 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 ¿O qué está? I shall start Miss which lesson? Lesson number 8 Lesson number 8 Kondasche Sahar Pauzadache Divas hoote Zhaade Shete Sarwat Hirvegaar Zali hoote Sarwat Prasand Vata Varan Hoote Gavat Gavat Sona Nadila Bharpur Pani Aale Hoote Pauzama Mure Nadila Prawah Vara Hoota Aaj Ravival Kunda Shade La Tutti Hoote Tutti Cha Divas Aslam Mure Kunda Aani Ticha Maitri Nadi Cha Kata Khe Rai La Gelia Hoote Kunda Vahya Cha Roll No Rol Nombar Aani Divisions Sa 6 8 31 6 8 31 Next Students Kuna Aika Miss On Miss Miss Are you Liu This is Ali Bye Miss Pau Kuna Miss Gracias. Gracias.